bienvenidos a un nuevo capítulo de cargames forever juega pokémon soul silver no es la que somos matamon y the premier guy está chiquito siéntate en mi cuernito y agárrate de mi cola qué pasó en esta en esta en esta región que todos los pokémons son de prueba sexual sexuales los humanos pasaron y solamente como como dijo los pinches vatos son furros y por eso procedió a que los pokémons se echaran a perder qué horror we en los en es horrible y no sé qué es más horrible eso los pokémons lo que tú le inventas yo no lo estoy inventando yo tengo el oro abierto escrito por el mismísimo yunichi masuda y pensé que decir por el señor pokémon ya es que estaba chingando searon al principio no hay no lo conozco lo suficiente pusiste a la la land no por tenia que haberlo puesto no no me espantes wey no puse a muso x no son tan débiles tiri titi tii tiri tiri tii hubiera si esta ancho mira no manches te diste la mente previa este cabrón y que malo que brick break no ver Agua, se está muriendo ese Pokémon ¿Qué es eso? No sé qué es eso ¿Overhit? No Ah, mira, quema Va, pega 80 Sí, igual ¿Rapidez? ¿Por qué tiene rapidez, güey? Pues se me hizo mejor que... ¿Swift? ¿Le pusiste Swift? No, lo aprendió al subir de nivel Ah, va No, no, no agarré el... No se lo pongo a mí Asumo que... ¿Acabas tu oración? ¿Acabas tu oración, por favor? Que no, que Humareda le daba a todos Sí, y lo hace Golpecabeza, Magmash Pero creo que Belinda lo va a matar Ah, no Ay, sí lo aguantó el Magmash Tiene buena defensa, pero pues ya Está gordito, aguanta el golpe Su grasa lo protege Su grasa en su estómago Protegiendo sus... Sus órganos vitales Ahí está, gracias, chicos Muy amables Ah, ok La, 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 la Está muy alto, güey Ya viste, tiene dos capas Así es, para que no puedas nadar Si quieres llegar ahí Tienes que usar water Encontré la cola Es de Slowpoke No se la podemos comer Podemos saborear Pinche batalla doble A ver ¿Quién le va? La, 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 la Chico Vas Son pareja Se aman ¿Sí? ¿Algún pedo con los Hermosos jóvenes? Ah, sí, ya Recuerdo estos, güey Es el hombre que tiene El, el Onix Y la mujer que tiene El Cloyster O sea, se supone Que ese es su pene Ah, gracias por explicarme Y el Cloyster es Su vallé Me tomó tanto tiempo Entenderlo Pero gracias a ti Ahora puedo ver la luz Ese pijo Que tiene ese escrito ¿Lo ves? Ahí está ¿Y qué significa? ¿Qué representa Su tipo hielo? Lo frías Que pueden llegar A ser las mujeres A veces Contra nosotros Por ser horribles Oh no, rayo No, Belinda La opción tal vez ¿Eh? Es que le pegan a Belinda Oye Oye ¿Por qué no le hiciste Break Break? No lo sé Olvidé que era Tipo hielo Lo mencioné Lo mencioné Premier Te lo dije E hiciste un comentario Debo mencionar Que no dormí bien No fue mi culpa Nunca duermes bien Güey Esta vez dormí peor Y luego no tuve tiempo De dormir en la mañana Porque Tuve que farmear Como loco Ah, pues tú lo dejas A la última hora Sí Así que no me importa Que estés somnoliento No tienes mi simpatía No estoy somnoliento Estoy lentito Te necesito más vivo Güey Si no ¿Para qué estamos aquí? No sé Pensaba en la vida ¿Cuál es el punto? ¿Qué pensabas de la vida? A ver, cuéntame Estoy, al menos estoy contento De los clips Que hemos sacado En estos últimos días Es otra ruta ¡Woo! Así es Hay que estar listos Tendremos algo cool O tendremos una estupidez Vamos a ver ¿Qué es? ¡Oh! ¡Va, güey! ¡Va! Seamos Ash Con nuestro Heracross Y nuestro Taurox Güey, cambiamos a Machito Por un Pikachu, güey Y tenemos a Un Hood Hood En espera, güey Si podemos hacer armar El equipo Yoto Ahora, ¿con qué no te mato? Creo que aguantas puño trueno ¿Por qué no pones Aún el ciclón de la Llan? Ah, sí, es cierto La Llan tiene ciclón todavía Se me olvidó que la tenía Ahorita Es un movimiento útil Que tenga para capturar ¡Ahí está bien feo! ¡Vuelo! Cuando se está tirando a Mil Tank ¿Crees que sus colas Se le pegan a Mil Tank De analgada? Tal vez se pegan a él ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Para motivarse, sí, güey Porque no Para mí no le alcance Tal vez sí alcance a Mil Tank Pero es más fácil que se pegue él O algún tipo de ritual sexual Antes de Tauros Ok, no sirve de nada Algo así como Los leones macho Que a veces se cogen entre ellos ¿Sabes? Sí Entonces probablemente Sea algo entre Tauros Los veo con ojos de Tal vez a la humanidad Sea así algo Gay, sí Así es Güey, si todos fueran gays Las mujeres no se sentirían acosadas Sería un mundo hermoso Sí, aunque no duraríamos Más que una generación Pero sí No hay pedo, güey No necesitamos más que eso Nuestra generación puede ser la última Y no hay pedo Sí, yo no tendría problemas Yo ya no ¡Ay, cabrón! Tiene Pusut, güey Acuérdate Solo cúralo Sí, lo voy a curar Nada más Íper Pinche crítico Dejo de A ese va a ser mi lugar de normal Se lo voy a quitar a La La Land Cañón No, si Si alguien muere, güey Tauros entra Bendito Voy a usar su clima otra vez No, no le hagas nada más, güey Pura pokeball hasta que se quede Ya un 14 No nos arriesguemos A cosas peligrosas Uno Dos Tres ¿Cómo se va a llamar? Toro Es... Le gusta que le peguen No, le gusta pegarse él El mazo No, sin él No, ya tenemos más Oquista, güey Ah, sí, cierto Entonces no Entonces tenemos que ir por otra ruta No, güey Vete por otro Tu cerebro piensa solo en un tipo de línea, Premiere Popó En nombre de Toros Toros ¿Cómo se llama el güey que grita Torito, güey? Pepe Pepe el toro Pepe el toro ¿Por qué grita Torito, güey? Porque su hijo se muere en esa escena Ah Y se queda quemado De hecho es una escena bastante triste Porque le está gritando a su hijo muerto, quemado O sea Ya sé que es meme mexicano Pero Torito O Pepe el O quemado No, porque si no está quemado No No siento esa conexión ¿Cómo? Ah, no tiene nombre ¿Cómo se llama cuando se te muere el hijo? No tiene nombre eso, desafortunadamente Eh, hijos No, nada Padrote Bah, güey Porque tiene hijo Bah, güey Sabía que ninguna le ibas a entender Toros Neza Este ¿Eso es una referencia de deportes? Esa sí Y yo Toros Demir ¿De mimir? No ¿Cuándo te pones a contar toros en lugar de ovejas? No Ya ves cómo no lo entendiste Yo pensaré que sí sea así ¿Y tú qué viste Game of Thrones deberías saber? No, a mimir, güey Es uno de los güeyes Toros de mir Estaba viendo un programa que tiene College Humor de Ajá De como de trivia Y en una de las preguntas te ponen Les ponen Pongan la casa de Game of Thrones Con su frase Que tienen Nada Hay tan poquitas que se dicen Y nadie sabía todo ¡Oh! Panko ¡Sí! Ok, continuamos Ya tenemos un bicho, güey Así que Hasta que Belinda Pop muera Puede entrar Uh, ojalá que no le pase nada malo a Belinda Ah, si fueras Si, don Niña, güey Te decía Llámala Dana Paola Podemos llamarlo Este Daniel Paolo No recuerdo el nombre del Es que se llama Bonukerman El güey que es un poco protagonista de Lamentones en el Tiempo Y que es rebelde Ya sé, güey Ya sé, ya sé, güey Ya sé Solo velo y dime si lo aceptas R B D Ya Va, güey R, B, D Está, güey ¡Oh, por Dios! Qué buena jugada Ahora sí, estaba viendo el programa Y que nadie le atinó a las frases de las casas de Game of Thrones ¿En serio son fáciles? No es cierto, güey A ver, dímelas Los Lannisters, escúchame rugir Este La de los Tyrelles creciendo fuerte Los 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 Stark Que es este El invierno se acerca Los Stark no es el Creo que no es el invierno se acerca Sí ¿Sí lo es? Sí Es el Como es el nombre de la Winter is coming La de los Este La de los Targaryen es fuego y sangre La de los ¿Qué eran los? ¿Tuli? No sé, eran pescados, güey Los Tuli son Familia Deber Honor Ajá Los Barathiones Escúchame rugir No, no es este Ah, Barathion Se me fueron Nuestra es nuestra furia Nuestra es nuestra furia Sabía que era algo de la furia Iba a decir Escúchame nuestra furia Pero me acuerdo que era Escúchame los rugir Es la de los Lannister Y luego están Los de la pinche Isla culera Los Los de Kraken Que esos aman Al dios ahogado Pero no me acuerdo su Su Este Su lema Me acuerdo de unos cuantos Antes sí me sabía más Pero desde el fiasco Del 2019 Güey Está bien, güey En la pata de mono Dijimos Danos Endgame Quítanos Game of Thrones Está bien, güey Vale la pena Sí, prefiero eso Mucho más ¿Cómo es esto? Ah, pues le hablas Le hablas al hombre Que está hasta enfrente Sí, a ver A ver, ve, ve, ve Tienes 30 madres Ah, ok Sí sabes cómo funciona El safari, güey Ah, ok Es que luego lo cambian, güey Ah, ok Sí, claro Vamos a conseguir nuevos amigos Como la otra vez, ¿no? Por zonas Ajá Aquí se divide muy claramente la zona Son cuadritos Ok, esta es zona de tierrita Ajá Es una rocosa Es un Esto está chido Sí Lodo A fin de la pinche bola, premier Es para que se enoje primero Ahí está, ahora sí ya La bola Lo bola, la bola No entendí, güey Yo tampoco Yeah Magnemite No tiene género Es un hojón Y es un magneto Ian McKellen ¿Cómo se llama el otro actor que hizo Magneto, el joven? Este, se me está yendo Michael Fassbender Fassbender Fass Fass con Z, güey Para que sea eléctrico, Fass Fassbender Apenas si cabe, creo Fassbender Fassbender Y Fassbender de Futurama, güey Ajá Magneto y eléctrico en uno Ok, aquí ya chingamos Esta fue uno Número dos ¿Esta? Medio desértico, ajá Ok Mewtwo Por favor Sí, güey ¿Qué? 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 Lodo Le gusta lodo, ¿no? Es también parte de lo que está hecho Ajá Ok, chido Bola No ensucie la carrocería Ah Ay, si pudiéramos evolucionar a esa última evolución, güey Sería un muy, muy buen Pokémon si lo pudiéramos evolucionar Aunque si conseguimos un ebolito y se lo ponemos a Raidon También, a Raidon También funciona muy bien Eh, oído que sí podemos evolucionar Dicen, en emulador sí podemos Hay rumores La gente cuenta Eh Que se puede Es un rinoceronte de piedra Es un rinoceronte de piedra Sería muy simple ponerle el rino como el de Spider-Man El ruso No, ¿cómo se llama el actor? Paul Diamante Paul Solo Paul, güey Solo Paul, ya sé Ok, va, solo Paul, güey Solo Paul Solo Solo Paul Es como Stan Raven Este sí come Solo Paul Lo convoca así Ah, soy solo Paul ¿Qué tal? ¿Cómo están? Solo Paul Es el hijo perdido de Han Solo Ahora, ¿dónde está la siguiente ruta? Arriba Arriba? Ah, sí Lodito Elige tu cacho de hierba preferido ¿Quién será? Ah, güey Ah, ya lo tenemos Voy a meterle lodo hasta que se largue Va a tardar un chingo, güey No Ya Ah, se fue luego, luego Es que le mandé lodo con desprecio Entonces, por eso Ah, bueno Los juntos fueron con amor Por eso se quedaron ¡One! Otro que sería bueno poder evolucionar ¡No! Güey Como es Niña Sí se queda Y a los mexicanos Se les encanta Onyx Susana, distancia Susana, D Susana, espacio, D ¡Ah! ¡No! ¡Susana! ¡Premier mi Onyx! Sabes lo quería yo, güey Esto es Siguiente ruta Fruta como de agüita Con flores ¡Ah! ¡Que la puta madre! Así quitamos a la basura del camino, güey Eso es bien fácil de capturar Así que ni me siquiera ¡Equipo botánico! ¡No! Ya no, güey Eso fue en el otro Eso fue en espada Ya no Te, 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 te Odio, odio nombrar Pokémon que de plano Ni siquiera pienso que usamos nunca ¿Por qué, güey? Podemos llamarlo de algo más divertido Es de color rosa Tiene dos cosas Verdes Saliéndole Ajá Diarrea Sí, claro que sí, güey Como ni te voy a pelear, güey Es el nombre ideal Diarrea Le preguntaría a Susu ¿Cómo le salió la diarrea ayer? Te mando una foto Se veía como un Hoppip Sí, exacto Es como un Hoppip Del licuado Entonces teníamos razón Ok Son seis zonas, ¿no? Ajá Zona montañosa Ya no es algo bueno Daditos, daditos Ay, cabrón ¿Le aventó lodo? No ¿Bola directo? Colpo que bola, sí Va Me hubiera gustado otra cosa, la neta Así a mí también Ya se fue todo Ya, ya se fue Nos quedaremos con Fast Vender Queda una última ruta La planicie básica Y ya, ¿no? Ajá T, 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 t Abra Cierra Te iba a decir la puerta Pero me gusta también cierra Es mi cerebro trabajando a máxima capacidad Antónimos Cierra Abra, el cierra No, cierra, el abra Ya cierra Escribí bien, cierra, sí, ¿verdad? Sí, güey Ya acabamos Sí, güey, no es con ese Sí, ¿no? ¿Es otra ruta? Sí No, esta es la primera Ok, sí, ya vi Listo, este fue el episodio de la zona safari Quiero que pongas en el thumbnail, güey Un Tauros Ajá, sí, claro Con alguien con una pistola No Para hacer referencia Pero en vez de la pistola, güey Pistola de agua Es platón Tiene la cara de parodias Es platón, ¿sale? No No, pon a alguien que no esté Haga de que sea Vea una persona real Sosteniendo un arma Pero le quitas el arma con algo ¿Qué tal si es un vaquero? Y tiene la cara de parodias Es su cara esa que parece Que está todo güey Ajá No sé de cuál hablas, pero sí La que está La que es en mode Ah, sí Quiero ver antes Sí, de hecho ya viste ¿Viste el thumbnail de El de Lupín tercero? Ajá Le pinté el arma de rosa Para que Al menos el automático No lo noté, güey Qué bueno, güey O sea, el plan A ver, buscábamos A ver Diarrea Solopold Fassbender RBD Padrote Ariel Chandler Chandler Cookies and Cream Cookies and Cream Forever Derrick Capoeira ¿Por qué es capoeira? No me acuerdo Paquita Porque es una rata Mi mano pene Mi mano pene Lo laves Ovario Toquetona La recogida Geller Aquí está Ross Aquí está Ross Es Geller Ah, no, pero es Mónica Es Mónica Es Mónica Nos falta un Ross Ok Ponlos juntos, por favor Sí, por favor Espérate Podrías Ser Menos venado El huevos Isabela Boruta Ah, piedra Bárbara G Bárbara G Más Oquista Este probablemente Lo convierte en un Golbat En un Crobat Tenemos la campana Esa que hace amigos Ajá Y ya lo demás Este podría evolucionar La campana Que me dio mi papá Que hace amigos Cuando toques esta campana Este güey Lo va a reparar, güey Me encanta Fortress Sí Cuando toques esa campana Mejito Uno de mis narcos Va a apuntar de la cabeza Al niño al que tú desees Y será tu amigo Inmediatamente O lo matamos Gracias, papá Vámonos de aquí, güey Si te robó una estampita Del álbum Le metemos un plomazo A su perro Como advertencia Según yo, ahora sí Su ikuno está disponible En La torre esta Pero es nivel 40 ¿Te quieres rifar, güey? No No quiero Hasta que seamos nivel 40 También Ahorita tenemos que ir Contra el güey de hielo Afortunadamente tenemos A Belinda ¿Dónde está la tienda? ¿Aquí habrá tienda? Tal vez no hay Un pueblo culero Pero sí, ahí está Ah, sí, sí 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 hay tiendita No es pueblo mágico No, nada más el otro pueblo ¿Más mayaballs? Unas cinco Tenemos cinco, ¿no? Bueno, sí Pero no volver a comprar Nada más cinco De hecho, quiero ya comprar Ultraballs Bueno, primero vamos a vender Vender las revives Ah, es la cola de Onix Sí Para hacerlo más pesado El sueño, güey Que está tan pesado Que no se puede mover Por eso lo engordamos Comprar Ya hay ultras Ya hay ultras Unos diez Yay No me dio Ah, sí, cierto Solo con poques, güey Solo con poques Aquí todavía no te dan Maldito hijo de perra Compra Max Max Repel Max Repel Tenemos Super Repel Sí, por las zonas de agua Bueno, unos cuantos Ah, sí que quiero el Garados Del League of Rage Y para llegar a él Usaremos Repels Ah, sí Hay que seguir la trama Del equipo Rocket, ¿verdad? Sí ¿Dónde quedó tu amor Por este juego, güey? Eh, hace Seis solos Estuve farmeando O sea, si no fuera Nuzlocke Lo disfrutaría mucho Pero como es Nuzlocke Se siente mucho más pesado Creo que el único Que he disfrutado Al full Nuzlocke Es Sword and Shield Porque está fácil Y por... No, pero de todas formas Se murieron bastantes Sí, pero está fácil Para hacer equipos Sí Es que me gusta mucho La capacidad de hacer equipos De Sword and Shield Uy, amiga Lástima que tengo que matarte ¿Por qué, güey? Porque aquí ya capturamos a Manu Manu Pene Ah, sí En la ruta ¿Te acuerdas? Por eso pudimos Este, luego ir a Ir por... Por Belinda Pop Allá abajo Estamos haciendo publicidad De Belinda Espero que no se lo agradezca ¿Cómo se ve? Quiero verla en hoy Diciendo Gracias a... A Jaimes Ever A Car Games 4 Ever Adelante La, la, la Feliz publicidad Del presidente ¿Por qué no a nosotros, güey? ¿Por qué no? Chichichichu Yo quiero que aprendas Algo que no es picoteo Hijo de la chingada ¿Por qué no te prende El picoteo? No ¿Qué quieres que aprenda, güey? O sea, al ataque Pega 60 Picoteo ¿Cuánto pega? 50 No sé ¿50? Ah, mira, un sequin ¿Tienes el valor O te vale? Guadar Solo te ve y se va, ¿no? Sí, solo te ve y se va Digo que me da menos miedo ahorita Que hace Una semana, güey Porque Hace una semana grabamos Sí, ¿verdad? ¿O no? No Ah, no, que te dije que no podía, ¿verdad? Algo me pasó Se come tu cara Te lame, güey Pero te lame Te lame con ternura, güey Pero como es tigre Tiene su lengua de en toda Y te destroza la cara Tengo que pelear Contra este pendejo, ¿verdad? No, creo que no, ¿sí? Ah, ok No, nada más el enfrentamiento de allá Este pues ya capturamos aquí, ¿no? En esta pinche cueva Ajá Ah, no, ese es diferente Este es el mort El monte mortero Mont Morter No sé qué hay aquí, güey Pero dámelo No capturamos en la cueva pasada Porque es ¿No es la misma? Es la cueva oscura ¿Te acuerdas? Ah Y esa sí Esa sí Es completamente diferente Porque es la que no se puede ver Y sí, esa tiene varias entradas Alrededor de De la zona Pero esta es otra cosa No sé qué hay aquí, güey ¿Puedes checar? Bueno, ahorita Deja de ir abajo ¿Puedes checar qué hay en el monte? ¿Quién sé qué madre? Pinche volvapedia no me dio este mapita En serio había mapa ¿Cómo se llama la cueva? Monte mortero No sé cómo sea en inglés Bunguri Bunguri, amá Amá Ya llegó el bunguri Para ver qué me conviene Si busco en el piso O voy al agua Capaz de que hay más ratinis, güey Generación 4 Entrada Y pescando Pescando ¿Qué quieres? Sería para quitar a alguien Goldin, tal vez Pero eso no me interesa quitarlo Todas las manos Como que aparezcan muchas rutas Nada más en esta zona No sé Para quitar a Machop Vamos a ver Podremos quedando Podemos dar vueltas Hasta que pase eso Deja poner a Machito ¿Qué tenemos aquí ahora? Ahí está Con sus 6 tetillas Lo vamos a llamar 6T, ¿verdad? Sí Gracias Puede ser Mr. 6T Va, güey Con 6, con número O con letra Ninguno, güey Romano Güey Va, güey Voy a ponerle bien Super Es nivel No te mereces a la Ultra Es 14, güey Que no sé por qué No siguen saliendo Pokémon Es 14 en estas zonas Para que te cueste un huevo Ponerlos a tope También No me quedo Te digo Por eso me gusta más Sword and Shield Olvídate que sea No, es loco, no Si encuentras un Pokémon viable En tus viajes O en pinches Los Dents Puedes entrenar más fácil Para que suene a tu equipo Porque antes era Te quedas con tu equipo de 6 Y hasta el final, güey Porque los demás No vas a subir nunca de nivel Ahora sí puedes tener varios equipos Eso me agrada Se me hace una buena mecánica De juego Ponerle un mote a Machop Claro que sí Mister Es Posiste una N, güey Oh, fuck Mister Podríamos Podríamos haber trabajado Con la N, güey Podríamos haber hecho algo Con esa N Mister Mister Seis Seis T Punto al final, güey Tu gramática, por favor Parece Mister Beat Sí Es que es DJ en las noches también Claro que sí Está mamado, ¿no? Entonces se pone ahí A hacerle al pendejo No sé si debemos hacer esto ahorita, güey No, qué hueva Se ve demasiado grande Para que lleguemos a una parte Donde necesitemos Waterfall Ay, sí, güey Pero aquí creo que En este En esta ¡Fua! ¡Premie! ¡Cállate! En esta hueva consigues El huevo de De Tirog Tirog Para tener un Hitmontop Porque no sale otra cosa La teoría dice que debería salir un Un Hitmoli O Hitmonchan Pero Siempre que entrenaba Tirogs En esta generación Me salían Hitmontops Siempre Me pregunto ¿Qué agua será? Colding, Colding ¡Eres aburrida, estúpida! ¡Golpéala! ¡Guachito! ¡Fístico! ¡Eléctrico! ¡Lobola! ¿Diviso los genitales? ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién le dijo? ¡Mamá! Mi mamá me está vendiendo Hay una pokebola ahí arriba Pensando en esa pokebola Que está ahí arriba Les damos ¡Gracias por vernos! No olviden darnos like Suscribirse Dale click a la campanita Que está junto a todo En suscripción Para que no se pierdan Nuestras actualizaciones Y nuestros videos Y nos vemos en el siguiente capítulo De Cargain sobrejuega ¡Pokémon Soul! ¡Sinver más laca! No olviden de suscribirte No olviden de suscribirte ¡Sinver más laca! No olviden de suscribirte